El 28 de abril a las 19 horas, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste, acá en la Cera 727, va a venir el presidente del Movimiento Nacional PYME, que es Alejandro Vestani, que es el dueño de Productos Inca, entre otras cosas, y presidente de Copal. Va a estar en la ciudad de Resistencia, acompañándonos, el vicepresidente del Movimiento Nacional PYME, soy yo, tengo la alegría, digamos, y el honor de ser el vicepresidente del Movimiento Nacional PYME. Estamos presentando el proyecto de ley, es un proyecto que lo estamos presentando en todas las grandes capitales del país, y le toca justamente al Chaco, cuando el proyecto está próximo a salir como para llevarlo a la legislatura nacional. Es un proyecto de ley de fomento federal de empleo, donde nosotros entendemos que hay 5 variables que son una maquinaria perfecta de impedir la generación de trabajo, la generación de riqueza, robustecer el PBI. Entonces vamos a pedir, después de haber estudiado durante 2 años, cuál es la problemática real de las 600.000 PYME del país, que entre otras cosas te cuento que las 600.000 PYME del país aportamos el 42% al Producto Bruto Interno de la Argentina, y además generamos el 70% del empleo en la Argentina. Nosotros vamos y tenemos el compendio armado de el desendeudamiento de todas las PYME a tasas razonables, y nosotros decimos 10 por 10, decimos tasas a 10 años a un máximo de un 10%. También vamos a buscar el financiamiento real y efectivo de las PYME del país, porque cuando se hacen grandes anuncios de financiamiento para las PYME, cuando fuimos a investigar los números, es el 1,5% del Producto Bruto lo único que tenemos como financiamiento a las PYME, cuando aportamos el 42%, como te dije. Después vamos a revisar también, y pedimos, y lo tenemos estipulado y todo, digamos, pero perfectamente determinado, qué tenemos que hacer con el régimen laboral, que no puede ser que por la productividad de un empleado terminemos pagando casi dos sueldos. No estamos hablando del sueldo del empleado, estamos hablando de las cargas laborales que se termina llevando el Estado por la productividad de una persona. Por supuesto que tampoco es lógico que paguemos 170 impuestos, hay impuestos que son duplicados, y también vamos a pedir que eso se revise. Y se ha hecho una encuesta a través de la Fundación Observatorio PYME, que es una de las entidades más prestigiosas que hay en Latinoamérica en cuanto a mediciones del mundo PYME, y se arrojó un resultado de que generamos, si estuviera esta ley rigiendo los destinos de la empresa, generamos 2.167.000 puestos de trabajo en un año.